La supuna que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió. No me busques la vueltita, no tengo 50 años para estar aguantando mi a** de nadie. En mayo del 2021, Adamari López y Toni Costa nos dejaron con la boca abierta al anunciar que tras 10 años juntos y una hija en común, su relación llegaría a su fin. A más de un año de este anuncio, Toni Costa nos vuelve a dejar con la boca abierta, rompiendo el silencio durante su estancia en la casa de los famosos dos. Toni empezó a contar cuál fue uno de los motivos principales, por los cuales sintió que su relación con Adamari se distanciaba más y más. Fue durante una plática que Toni tuvo con Laura Bozzo e Edon Montero, donde el bailarín reveló que una complicación que hubo en su relación es que su pequeña hija Alaya durmiera en la misma cama que él y Adamari López desde que nació. Con sus propias palabras, el bailarín español Toni Costa dio a conocer lo siguiente. Empezamos con la típica como una cunita, así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue de recién nacida, al lado mío porque yo era el que le daba los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió. Entonces ella siempre se quedó con nosotros en medio. En este sentido, el bailarín explicó que hasta este momento Alaya, ya con 7 años de edad, continúa durmiendo con su madre en la misma cama. Sin embargo, Toni asegura que él espera que en un futuro, la propia pequeña pida un espacio personal. Ante estas declaraciones, la conocida señorita Laura no se quedó callada y aseguró que eso era algo bastante complicado para una pareja, diciendo con sus propias palabras, Eso es fat*** para la pareja. Ante esto, Toni dio a conocer que él ya sabía que no es lo más adecuado para una pareja, y externó que en su momento, tanto él como Adamari pidieron ayuda profesional, el oriundo de Valencia, España. Destacó que sí, por supuesto, era bonito dormir con su hija ahí, pero que eso no quitaba el hecho de que cada quien necesitara su espacio, pues, personal. Ante esto, Toni respondió diciendo, Hay una barrera en medio que, aunque esa barrera sea tu bebé, no deja de ser una barrera que nos une, que nos une para toda la vida, pero lo que tiene utilidad a dos adultos, una pareja, hay que alimentarlo. Buscas cómo alimentarlo, pero ya no es lo mismo, porque buscas cualquier lugar, momento, esto, el otro. Sí es divertido, pero hay cosas que son básicas. Recordemos que en su momento, cuando Adamari López dio a conocer su separación de Toni, dijo que ella por fin había aprendido la importancia de poner en primer lugar el bienestar ante todas las cosas de su familia y por eso había tomado la decisión de alejarse de Toni. Y aunque tal cual ninguno de los dos ha explicado el principal motivo de su separación, ahora ya sabemos que Alaya pudo tener gran responsabilidad, aunque haya sido de manera indirecta y sin que ella lo supiera. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.